nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía En el 2017 las mujeres colombianas celebramos dos acontecimientos muy importantes para nuestras conquistas como género, primero los 60 años del voto femenino en nuestro país y en febrero del 2017 arranca la Liga Femenina de Fútbol Profesional en nuestro país Pues es muy importante por supuesto porque son muchos los logros de estas mujeres que han dejado en alto el nombre de nuestro país Son muchas las conquistas por supuesto, muchas las barreras que faltan por tumbar y muchas las redes que hay que reventar pero ellas están dispuestas a hacerlo y es apenas justo ese nombre que le pusieron a esa selección femenina de nuestro país y nuestra invitada de hoy precisamente es una chica super poderosa en la cancha y en la vida real Yorely Rincón, bienvenida y gracias por estar en El Tiempo Televisión Muchas gracias a ustedes, muy feliz de poder estar y compartir con ustedes este momento Es un momento muy importante pero hay que recordar que ese sobrenombre de las chicas super poderosas tengo entendido que surgió en el 2010 en el sub-20, en el campeonato sub-20 No, de hecho fue en el 2008, en el suramericano de Chile que éramos la selección menor de todo el suramericano en sub-17 y fuimos campeonas suramericanas entonces desde ahí nos decían que las chicas super poderosas Las chicas super poderosas, bueno ustedes han empezado a conquistar muchos logros desde muy chiquitas, desde muy jovencitas ustedes empiezan desde qué edad, bueno usted empieza desde los 5 años pero a jugar, las categorías son sub-17 y sub-20 En selecciones, sí, en selecciones la menor es sub-17 pasamos a sub-20 y ya categoría libre, que es la mayor Bueno, pero usted hablaba del 2008 y sin embargo pues usted es una persona muy joven y desde esa época ya había hecho un largo recorrido cuando le empiezan a llamar la chica super poderosa ya usted era una chica realmente super poderosa en la cancha y en la vida contra todos los pronósticos, incluso porque hay que decir que con solo 4 añitos usted ya jugaba en su barrio, en Piedecuesta, ¿no? Sí, yo jugaba desde, sí, como desde los 3, 4 años yo creo que comencé a jugar fútbol pero a mí siempre me gustó el fútbol, no el micro mi mamá jugaba micro, mi hermana y mi hermano pero a mí el fútbol, o sea el pequeño, el micro, fútbol 5 nunca me gustó, siempre me llamó la atención el fútbol grande y los balones pues más grandes entonces mi hermano me enseñó a jugar fútbol y desde muy pequeña comencé esa carrera Bueno, lo apoyaba mucho su hermano, su hermana, su mamá que también había jugado, pero su papá no creía mucho que eso era como para las mujeres, ¿no? No le gustaba, de hecho no le gustaba, me castigaba no le gustaba realmente porque decía que no era un deporte para mujeres y que no quería como que su hija jugara ese deporte pues a mi mamá sí le gustaba porque ella lo practicaba pero pues en la casa como que el que mandaba era mi papá entonces ella no podía decir nada Claro, y bueno, no fue fácil incluso porque usted cuando empezó muy chiquita jugaba con niños, ¿no? Pero eso le pasó a la mayoría de mis compañeras es porque estamos hablando ya hace 12, 15 años no habían clubes femeninos entonces si te gustaba el fútbol tocaba que jugaras con hombres porque no había forma en que encontraras un club femenino Un equipo femenino, exacto Pero bueno, incluso me llama mucho la atención que la discriminación incluso venía de las mismas compañeras de las mismas amigas, ¿cierto? O sea, la veían rara como esta muy chiquita En el colegio más que todo porque por lo mismo, ese mismo machismo es raro pero comenzaba desde las niñas porque era como que, ay no, pero tú no deberías jugar eso o las niñas no jugamos a eso solo jugamos a las muñecas o solo jugamos a... Entonces como que, por ejemplo, yo en el colegio no jugaba no me gustaba jugar fútbol porque me sentía muy mal porque las niñas me miraban todo feo pero en cambio los niños sí querían que yo fuera para que reforzara los equipos de ellos solo jugué como dos años antes de que se graduara mi hermana de once yo estaba como en quinto y porque estaba mi hermana y mi hermana me sacaba de las clases para que fuera y le ayudara a los de once a jugar pero después de que mi hermana se graduó y yo seguí pues en el colegio hasta séptimo que soy en Bucaramanga yo no jugaba en el colegio Porque usted además es la mejor de la casa, ¿no? Sí, yo soy la menor de la casa Es la chiquita de la casa Pero ¿es cierto esa historia que usted su papá le regalaba las muñecas y usted las desbarataba y jugaba fútbol con las muñecas? Sí, sí, sí Mi papá vendía limones en un tiempo y un tío era como traía mercancía como de maicado en ese tiempo y mi papá era como el mensajero de ellos Entonces cuando él iba me traía muñecas y cuando me traía las muñecas pues yo le quitaba la cabeza a las muñecas y jugaba era con la cabeza de las muñecas Pero él me traía muñecas era como para que me inclinara Exacto, que no los balones sino las muñecas Definitivamente eso ya estaba marcado Pero bueno, lo paradójico de todo esto es que en su casa bueno, su papá tiene precisamente ese negocio de fabricar balones de fútbol o sea, usted creció casi que viendo el balón de fútbol en su casa Sí, eso ocurrió como a los 5 o 6 años el mismo tío pues como que cogió un dinero y creó ya una fábrica de balones ya quería ser como el jefe mi papá empezó como empleado de él y después de un año mi papá le sacó como un préstamo a él y él sacó su propia fábrica entonces yo tenía como 6 años, 7 años cuando comenzó la fábrica de balones ¿Y todos en la familia trabajaban? Porque no había plata para tener empleados entonces, claro, mi papá nos negriaba No, claro, entonces era más fácil nosotros trabajábamos entonces yo hacía una parte del balón se lo pasaban de mi hermana de ahí pasaban de mi mamá de ahí pasaban de mi hermano los terminaba y mi papá y yo los vendía entonces mientras mi papá y yo los vendía mi hermana y mi hermana los sacábamos los otros a la calle a jugar y a probarlos Pero es increíble como la vida le va marcando porque usted sabe hasta cómo se hace un balón de fútbol Sí, yo vendí desde muy pequeña Desde muy pequeña Bueno, su papá le regalaba las muñecas pero su hermano le hacía las canilleras con cartón, ¿cómo era eso? Él era el que le ayudaba Bueno, fue como, ya tenía como 7 años más o menos entonces hay dos amigos míos con los que yo jugaba en la cuadra Sebastián y Jayito y ellos, el papá de Sebastián hizo como un club pero de ahí de los niños del barrio es que todos teníamos la misma edad 6, 7, 8 años y era solo ahí como el barrio entonces él dijo montemos un club de niños y él empezó a hacer pero eran partidos ahí entre barrios entonces él convenció a mi papá que me dejara jugar pero pues eso no era nada profesional sino era ahí en el barrio que jugábamos pero era una cancha de pasto entonces ya era la primera vez que me tocaba tener como unos guayos exacto y mi papá como nunca quiso me compró unos guayos costaron como 10 mil pesos y eran tres tallas más grandes que para que me duraran muchos años y así no pedirle más entonces mi hermano me rellenó los guayos de papel higiénico para que me cubriera apenas la mitad del pie y la otra mitad estaba rellena de papel higiénico pero bueno es que digo que contra todo pronóstico porque bueno es decir en su casa pues en esa época lo que usted dice o sea no había equipos de niñas no había ningún impulso no había nada tanto que incluso cuando usted con todos esos trabajos forma el equipo y llega a cierto nivel en que usted podría salir de Santander a representar a su departamento la misma dirigencia del departamento dice no usted no sirve para esto o sea para qué no la apoyaron en ese momento pues a mí no me pareció tan difícil porque me parece que como la lucha más difícil fue con mi papá y al fin y al cabo eso no fue tan grave terminó aceptando entonces como que ya el resto me parecía mi papá se volvió en mi fans número uno ya entré a un club en Bucaramanga que jugaba ya la liga de Santander yo era la goleadora yo era la única niña en todos los clubes eran más o menos unos 15 18 clubes con 20 niños y yo era la única niña pero porque entonces en Santander no la apoyan y usted se va para el Tolima porque hubo llegué como a los 11 12 años y la liga de Santander me dijo que ya no era bueno que siguiera jugando con niños pero el tema ya del crecimiento el desarrollo todo esto que me metiera ya hacia las niñas entonces en Colombia se hace el campeonato nacional y pues ese año era sub 20 entonces yo hice como una prueba en la selección Santander femenina para representar a Santander y pues jugar los campeonatos nacionales que se hacen acá en Colombia pero además usted se va a vivir o sea usted va a una prueba al Tolima sí pero no me aceptaron ahí fue cuando yo fui a la prueba me dijeron que yo no servía para el fútbol o sea que no aceptaron en Santander porque si seguía jugando fútbol lo que me decían era que yo no iba a ser nadie en la vida que me dedicara a estudiar entonces ahí fue cuando con mi técnico el de los niños él me grababa y yo no sabía él me grababa todos los entrenamientos y todos los partidos y él tenía ya casi una película un recuento mío y yo no sabía que él tenía esas grabaciones y él envió todas esas grabaciones a diferentes departamentos que fue Valle, Antioquia, Bogotá y Tolima y respondió Tolima entonces ellos me dijeron como le vamos a dar una prueba le vamos a dar una oportunidad pero tiene que venirse y usted va a una prueba que es por unos o sea tres días una prueba tres días y se queda casi que dos años sí, fueron tres días entonces esperamos como las vacaciones de mitad de año del colegio y yo dije no, yo me voy yo tenía 11 años iba a cumplir apenas 12 y yo le dije a mi mamá yo me voy y otra vez mi papá no quería que yo me fuera entonces tocó un poco de días y convenciéndolo con mi técnico Víctor que era como déjela es una oportunidad no sé qué en fin fue que me dejó y yo fui los tres días yo fui con mi mamá pero porque todos pensaban que a los tres días lo mismo me iban a devolver y pues iba a seguir igual mi colegio normal y yo llegué allá y el primer día era un partido de fútbol entonces me dejaron jugar solo como 10 minutos fue muy poco y cuando terminé el técnico John Agudelo me dijo usted trajo los papeles del colegio y yo le dije no porque yo estoy en vacaciones y además usted me dijo que solo tres días y él me dijo no dígale a su mamá que se devuelva y que le mande los papeles y que ya no vuelva ella porque pues ella no se podía quedar y que usted sí se queda acá y le vamos a dar colegio y vivienda y me daban alimentación y todo y ahí fue cuando arranqué con Tolima a jugar es increíble toda esa historia porque además empieza usted toda esta lucha en contra de tantos estereotipos en contra de de la oposición del papá bueno de los prejuicios de los compañeros en fin y tan jovencita usted tan decidida hacerlo que se viene para Bogotá y así va dando los pasos o sea llega a Bogotá con que 14 años tendría tendría 14 años cuando cuando llega a Bogotá tenía sí sí y ya en esa etapa logra un título suramericano o sea no pasa muy rápido no bueno fui campeona todavía en Tolima o sea acaba de pasar apenas año y medio que me habían dicho que no servía para el fútbol llegué a la selección Colombia jugué un año con selección Tolima pasé a la selección Colombia pero igual cuando seguíamos siendo selecciones departamentales y ahí fue que fuimos campeonas suramericanas y clasificamos al primer mundial y ahí pues ya me empezaron a decir como que mejor me viniera a Bogotá a estudiar inglesa a terminar el colegio jugaba con la selección Bogotá y pues ya podía como mucho más fácil encaminarme como hacia una universidad en Estados Unidos sumé la decisión de venirme para Bogotá son muchas las decisiones en tan corto tiempo además unas decisiones que usted tomó muy niña y eso va a marcar definitivamente todos los logros que ha tenido Yoreli Rincón vamos a hacer una pausa en este momento porque se nos va muy rápido toda la historia de Yoreli pero regresamos en un momento para que nos siga contando cómo es esto la llegada al exterior ese primer equipo profesional de fútbol al que usted llega en Brasil también vamos a hablar de ese momento difícil de su carrera del momento más difícil de su carrera cómo es recibir órdenes en sueco cómo es aprender en una mala carrera en fin todas esas aventuras y todos esos grandes logros de Yoreli vamos a la pausa y ya regresamos nuestro personaje en el tiempo y es nuestro personaje Entrevistas con María Beatriz Echandía Entrevistas con María Beatriz Echandía Y continuamos en esta charla con Yoreli Rincón veníamos bueno de todo ese recorrido rápidamente de todo ese años que ha vivido usted bueno tan frenéticamente Yoreli desde tan jovencita pero hay que decir que el 2012 fue un año de verdad muy importante en su carrera aunque con noticias agridulces primero fue bueno hay que hablar de las olimpiadas en Londres que incluso antes de irse usted tuvo un susto por así decirlo cuando usted se lesionó aunque no fue de gravedad para viajar a Londres ¿no? De hecho yo creo que tengo algo con los Juegos Olímpicos porque yo llegué yo estaba en Brasil fue la primera vez que jugaba profesional y de hecho es la primera vez que una mujer firma un contrato profesional entonces yo estaba en Brasil cuando mi convocatoria fue muy antes a los Juegos Olímpicos yo creo que fue como 20 días o 25 días antes de viajar a Londres yo llego me instalo comenzamos a entrenar y a la semana o sea si fue 20 días o sea 15 días del viaje a mí están jugando con niños también y me pisó un niño entonces a la hora que me pisó yo giré y el dedo el dedo chiquito se me quedó entonces yo sentí una vez como que se me alargó el dedito y yo una vez sentí entre el guay yo dije algo pasó pero yo seguí jugando normal y terminamos el partido cuando terminé el entrenamiento yo no dije nada ¿por qué? porque yo estaba recién llegada mis compañeras ya llevan 6 meses entrenando yo estaba jugando profesional y como era la única pues todas estaban acá entonces yo dije no esto no me puede estar pasando a mí y yo dije yo no voy a decir nada yo me voy a quedar así entonces yo empecé a llamar a mi mamá a mi abuelita a mi tía a esos remedios que tienen y ese dedo estaba así y yo era no pero yo así no me puedo poner un guayo y claro me ponía el guayo y era como el último dedo entonces el guayo ahí me apretaba demasiado y sin embargo duré como 3 días así y yo era cojeando y yo cojeaba y cuando el técnico me volteaba a mirar yo era así y no me dejaban de mirar y yo cojeando entonces ya no me aguanté cuando le dije al médico el médico me dijo nos vamos para el hospital de una vez y claro cuando nos fuimos tenía fractura del dedito pero no fue todo sino como la última parte es que no sé el nombre y de hecho me iban a dejar entonces me dijeron no, tú no puedes viajar así a Londres y tienes que quedarte y lloré lloré no, yo no lo puedo creer los primeros Juegos Olímpicos no sé qué al fin me hicieron estudios, estudios y lograba quedar bien o sea en terapias y todo eso como 5 días antes del primer partido entonces dijeron tomaron el riesgo y dijeron no, pues llevémosla porque pues igual es una jugadora experiencia no sé qué y yo viajé y a mí me tocaba en sandalias era un tenis una sandalia porque yo no podía usar tenis y era terapia 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 y sí logré estar antes de pero estuve muy muy antes de los Juegos Olímpicos entonces realmente no pude jugar casi de hecho creo que jugué fue como el último partido y como 15 minutos solamente fue lo único que disfruté de Londres como usted lo dice algo pasa ahí con los Olímpicos y si llega las segundas Olimpiadas a las que usted aspire a llegar que es en Río que es cerquita que bueno que tiene una cantidad de ventajas para los latinos en muchas cosas usted había jugado en Brasil y conocía el sitio ¿cómo vive ese momento cuando a usted le dicen que usted está lesionada y que no puede ir a Río? yo creo que todos los colombianos quedamos como ¿qué puede estar sintiendo ella ahí? no, fue muy duro de hecho era el último microciclo empezamos preparación desde enero cuando fue la Copa América en el 2014 y clasificamos yo dije estos dos torneos porque clasificamos a Mundial Panamericanos y Olímpicos en la Copa América para mí el Mundial y los Olímpicos pues es lo más grande y yo dije primero es el desquite del Mundial porque el primer Mundial pues estamos muy inmaduras y no nos fue muy bien y yo dije en Canadá nos tiene que ir muy bien y así fue hicimos historia en Canadá entonces quedaba Río y yo dije yo no puedo ir a los Panamericanos porque me fui para Noruega entonces ya solo me quedaba Río y yo dije yo ya jugué en Brasil yo conozco todo Brasil el idioma la temperatura los estadios el juego de ellos todo entonces dije pues y porque no había jugado Londres entonces para mí Brasil era como el reto que me había propuesto durante cuatro años y nada fue una jugada también desafortunada fue un partido y arrancamos a jugar jugamos muy bien yo hice el pase gol y íbamos ganando 1-0 contra el Pereira de hombres entonces era muy difícil y íbamos ganando terminamos el primer tiempo y le dijimos a Felipe estábamos muertas o sea estábamos muertas el cansancio las piernas se doblaban y le dijimos estamos muertas entonces él nos dijo las voy a sacar y coincidencia las sacó a todas menos a Natalia Gaitán nuestra capitana y a mí y yo volteo a mirar a Pepita le decimos ¿cuánto va? porque yo estaba que no daba y Pepe me dice van 70 apenas y yo nos faltan 20 minutos y como al minuto 82 fue me sacaron el balón yo la bajé pecho y fui a volver un pase entonces cuando yo fui a volver el pase a mí el pie cuando iba a llegar al balón el guayo se me quedó entonces el tache de la punta se me quedó y yo me fui ya todo hacia adelante cuando yo me fui todo hacia adelante yo sentí que se me empezaron a romper los huesos y yo escuché en el momento como el traj traj cuando caí la punta del pie se quedó clava entonces estaba mirando hacia allá y yo caí hacia allá entonces no cuando me volteé yo empecé a gritar y yo me cogía el tobillo entonces todas del susto lo que dicen es no pasó nada porque eso es lo que uno dice para tranquilizar a la persona que está en el piso cuando le pasa a una de mis compañeras y dice no tranquila no pasa nada entonces todos me decían es un esguince es un esguince entonces yo les decía que no porque yo había escuchado entonces uno sabe cuando es un esguince pues sí duele mucho pero uno te doblas y el pie vuelve a mí el pie me quedó mirando hacia el otro lado yo les decía se me partió se me partió en fin fue que cuando nos fuimos para la clínica en el trayecto a la clínica el pie se está así entonces en el trayecto a la clínica iba la punta así iba así cada vez se iba como torciendo más porque el hueso el tobillo interno ya iba saliendo al principio no estaba así estaba normal como el otro entonces con el tiempo el pie se fue inflamando entonces cuando ya llegamos a la clínica la punta mía ya estaba así entonces yo le dije doctora doctora ya me partí ese pie pero yo pensé que me había partido un hueso entonces cuando me hicieron la radiografía entonces yo ya estaba a mí ya no me dolió el pie yo ya pensaba yo no yo ya no puedo ir arriba yo ya no puedo viajar usted enseguida lo entendió entonces yo dije bueno aunque sin embargo con una fractura yo dije pues yo creo que me demoró un mes veinte días y no cuando salió fue fractura de peronet tobillo externo tobillo interno el talón se me salió y me rompí todos los ligamentos del tobillo entonces me dicen no mínimo son como cuatro meses y yo ahí sí y fue muy duro o sea fue el momento ese ha sido el momento más duro de mi carrera es el momento más duro y sobre todo bueno hemos oído grandes rasgos toda esa historia toda esa lucha suya personal desde niña por supuesto llegar a este momento era algo que usted se merecía algo que usted había esperado tanto pero usted es una persona tan joven que tiene tantas cosas todavía por vivir y ahora se le cumple un sueño que es esta liga femenina de fútbol colombiano profesional que ya está a punto de empezar y ya usted tiene equipo sí no realmente yo pienso que las cosas pasan por algo y cuando o menos se le cierra una puerta se le abren como cuatro y en plena recuperación pues salió todo lo de la liga de hecho también fui la primera mujer en firmar un contrato yo firmé aún lesionada me empezaron a llamar los equipos para que firmara con ellos y decidí Patriotas por el proyecto porque conozco al presidente hace mucho tiempo conozco a César Guzmán es una persona que me ha dado la mano y le ha dado la mano al fútbol femenino y hoy estamos creando un proyecto muy bonito y dije no pues me voy para Patriotas y aspiramos a a ser protagonistas el año entrante con toda seguridad que eso va a ser así y usted va a ser protagonista se nos quedan tantas historias para contar de Yoreli de esa época en que usted llega a jugar en Suecia en otro idioma bueno usted ha aprendido a pasar tantos obstáculos a vivir tantas cosas tan rápidamente con esa adrenalina esa lucha suya personal y profesional y de ese amor por el fútbol definitivamente es ejemplo para muchas niñas y usted está trabajando además con esa nueva generación que ya viene y que le va a tocar un camino mucho más fácil que el que le tocó a usted ¿qué mensaje le deja a usted a todos esos seguidores del fútbol? porque a las estrellas como usted le pasa igual a James le pasa igual a Yoreli cuando triunfan todos lo adoran y cuando tienen pierden o tienen un fracaso pues todo el mundo le cae ¿qué mensaje le da a usted a todos esos seguidores del fútbol? yo pienso que lo primero hay que tener paciencia porque también somos seres humanos y también nos equivocamos y también cometemos errores y también nos pasan cosas malas pero lo que tenemos aparte yo creo que es fuerza de voluntad es la fuerza en la cabeza que nos dice que hay que ser mejor cada día yo sobre todo le digo a las niñas que tú dijiste algo muy importante la tienen muy fácil de ahora en adelante y es algo que nosotras luchamos para que fuese así y no como nos tocaba a nosotras sino que van a tener equipos van a tener una liga van a haber divisiones menores muchas más selecciones mucho más apoyo mucho más dinero para las mujeres que aprovechen que vivan como se debe vivir que el deporte es vida que el deporte es salud si les gusta el fútbol que lo hagan pero con disciplina y muy importante a los aficionados que tienen que apoyar el fútbol femenino a partir del año entrante que nos acompañen al estadio y que podamos irnos robando esos corazones poco a poco esperamos que así sea para que apoyen a todas estas chicas superpoderosas por supuesto que nos enorgullecen tanto a lo largo de todas sus conquistas y todas las que les esperan Yoreli de verdad mucha suerte muchos éxitos y gracias por haber estado aquí en el tiempo televisivo muchas gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes que están ahí pendientes siempre un abrazo un abrazo para todos claro que sí y a ustedes gracias también por su sintonía continúen en la programación del tiempo televisión noticias bien explicadas entrevistas con María Beatriz Echandía un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo